de arrastro de arrastro mirar, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el totem? si se van a dejar el totem arrancamos un equipo nos vamos a dividir cada equipo en dos que luego vaya a hablar de nuestro conjunto nos vamos a dividir en dos aquí en el centro, con la linea de historia del campo un equipo concierto de arrastro en un círculo aquí hay otro círculo con cada equipo vamos a empezar a girar cuando yo diga ya los que estén en estos aros de esta parte tienen que salir corriendo al totem que va a estar allí el totem va a ser el círculo el que antes lo coja, suba un punto los que estén en este área salen a pasar aquí entonces estamos poniendo clavos este equipo se divide en dos este equipo se divide en dos cuatro círculos, si o no nos bajamos de la mano mirando hacia afuera si viene claro voy a por aquí si viene claro voy a por aquí vale un juguete que ya pone la criconeta vamos a dar la gran presión y abajo Marta Marta ahora la disciplina ¿qué es el que se va a tener ah si se ve la dice la dice la dice la dice la dice ¡Gracias! 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 ¡Para, para, para! ¿Ahora en este juego? ¡Gracias! No, no, si yo no... ... ... ... ... ... ... ... Solo hay que cogerlo, solo hay que traerlo. Una cosa. Última cosa. Hay una posibilidad de que cojo el totem, sube doble. Cojo el totem, subo la brochurita, tengo que bajarlo y entre en el círculo del equipo que se tiene que detrazar, como está. Él no se puede borrar la píxula. Sí. Sí. No. 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 Que esto va, ya. Vamos, vamos, vamos. A la mío, a la mío, a la mío, a la mío. Maman, mamaman, mamaman. Ja. ¡Vamos! 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 Un abrazo ¡Vamos! No es como la abrazada, el tótem no vale quitarse. ¿Vale? Tenemos que ir a cambiar. ¿Vale? ¿Qué? El teniente, el teniente no pasa que nada. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. María. ¿Vale? 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 ¿Vale, vale, rápido, rápido? ¡Ya! ¡Vale! ¿Re Sch honks! ¿Sí? ¿Qué es?! ¡Vale,将 approximation! ¡No! ¡Buenes Aah! ¡Vale, tradicional! ¡ звуч Ese es un movimiento en el sentido superior 5 de España! ¡Vale, estadounidense! ¡Vale, estadounidense! ¡Mief molto! ¡Vale! ¡Azadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadidocatsóia! ¡Vamos! Adoptará, 1, 2, 3 y 4 y si no ¡Véisarlo! ¡Vamos, tiramos, tiramos! ¡Vamos, rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Dios! ¡Gol! 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 ¡Vale! Co Jerusalem ¡Gol! los dos tienen todos los dos botellos va, miremos, va, para acá, para acá vamos a arreglar lo que hay que ir y le ponemos cerrado cerrado, cerrado miró, 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 miró gracias, gracias yao espero, oye espera, pera espera, espera, espera buena, espera espera, espera una hora, la hora, la hora, la hora... nosoto, las dos si quieres nuestro grupo ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 Para no meter el gol directamente, vaya. Venga rápido Ignacio… Un minuto y fuera. Eh… ¡te lo hagan otra vez! ¡Gracias! ¡Triamos! Así es. ¡No lo ha arrasado! ¡No lo ha arrasado! ¡No se cae con una gota! ¡Vaya! ¡Dios! 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 ¡Vale! ¡Dios! 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 Ya acabado, ¿no? Perfecto.